El más puro aire serrano, un imponente paisaje de montaña, una ubicación privilegiada y una visión emprendedora le dan vida a pueblo nativo, resort, golf y spa. Un concepto turístico sin precedentes en Argentina, un proyecto internacional del más alto nivel, que conjuga múltiples modalidades y diferentes propuestas, orientadas a quienes deseen disfrutar de un lugar único, de grandes sensaciones, capaz de ofrecerlo todo. Pueblo nativo se sitúa sobre el tradicional Camino de los Artesanos, entre las localidades de la Cumbre y Villa Giardino, enmarcado en un paisaje que impresiona por sus condiciones naturales, acompañado de un clima excepcional. Su master plan proyecta un hotel cinco estrellas, ubicado en la ladera de la montaña, con amplias habitaciones y lujosos detalles artesanales en su decoración, cujos balcones privados se transforman en un mirador del campo de golf y el paisaje serrano. Además, prevé diversas áreas deportivas, piscinas de interior y exterior, spa, espacios de entretenimiento y recreación, microcine, bares, restaurantes, cava y el mayor centro de convenciones de las sierras de Córdoba.